Recién hace poco, hace dos semanas, arrancamos con la escuela de pelota-paleta y bueno, como dijiste, con el objetivo de darle un poco más de popularidad a lo que es el deporte, que es poco conocido, y bueno, de brindarle una linda propuesta de enseñanza de este deporte que es muy completo para los chicos. Yo soy de Santa Rosa, yo de chiquito siempre me gustaron los deportes, mi papá un día me llevó a la cancha de paleta del Club Old Boys, a los 8 o 9 años, y nada, me gustó, me encantó, y a partir de ahí empecé, tomé clases y pasé por muchos profesores, participé de torneos provinciales, nacionales, y bueno, ahora estoy estudiando educación física, estoy en tercer año acá en General Pico. En estos tiempos donde los medios de comunicación juegan un papel importante en deportes que se han hecho masivos, están aquellos que son populares, en este caso la pelota-paleta, que es un deporte que está desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un siglo en nuestro país, nació en realidad la pelota-paleta en nuestro país, cuesta, se hace más difícil, más complicado captar a los chicos, ¿no? Bueno, es un deporte que cuesta, es poco conocido, por ahí el hecho de que no sale mucho en la televisión, en los diarios, cuesta que llegue a mucha gente, digamos, pero, bueno, la idea es que los chicos empiecen de más pequeños y que tengan una continuidad. La idea es tratar de darle clases con un sentido, con un significado, que ellos puedan divertirse, pasarla bien, y de paso, bueno, aprender y que llegue a todos, ¿no? Nosotros hace ya dos años que estamos integrando la subcomisión de paleta, estamos tratando de darle continuidad a este noble deporte, estamos tratando de continuar las obras, con los baños, con el primer piso, el palco, y además estamos tratando de ir formando campeonatos a nivel nacional para que se siga difundiendo la paleta. Actualmente se está en juego el campeonato pampeano, todos los años se hace, se hace en la parte de frontón, como de trinquete, y hay muchas categorías, están las categorías de primera, segunda, tercera, veteranos, menores, o sea, hay una actividad, como en todas las cosas no es difícil, las instancias son muy amplias, los costos son altos, pero bueno, siempre se tiende a que tenga continuidad a nivel pampeano. En este momento se está jugando el campeonato, que después lógicamente eso deriva a llevar los componentes de la pampa a los campeonatos nacionales.